Uh, 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 Tecosville fue superhombre en todo texal Y por más que se hable de él no has presumido Era un vaquero más terrible, más valiente y más temible E invencible el famoso Tecosville Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Uh, 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 una vez llegó un ciclón y lo retuvo Y después para tomarlo lo montó Y fue tan fácil la playa que el ciclón con mucha pena Convertido en su abebrisa se alejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Reclinaba en una nube sobre Texas A balazos las estrellas derribó Mas dejó siempre alumbrando sobre Texas Estás vigilando un lucero refugiente como el sol Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez hubo sequía en todo Texas Y la lluvia y mucho tiempo lo cayó Estando pecos sin trabajo Cue por agua y tanta trago Que hasta México su golfo le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Becospil perdió la huella en el desierto Se moría de sed y lo abrazaba al sol Y cuando estaba le dio muerto agua Hizo un patajo en el desierto Y ese día el río Bravo contrió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo